Sí, sobre todo mañana va a haber, el miércoles mañana va a haber una sesión en Cámara de Diputados sobre esta ley de alquileres que bueno, esperemos que uno desde el sector y trabajando con los alquileres hace muchos años, espera que mañana quizás haya una sensatez en los diputados en rever esta ley que sobre todo para lo que es nuestra ciudad, para lo que es Mar del Plata, que está entre las 3, 4 ciudades más importantes en cantidad de inquilinos, se pueda rever porque las consecuencias de aprobarse este dictamen que se aprobó en Comisión de Cámaras de Diputados, lamentablemente a Mar del Plata le va a traer mucho problema. Por supuesto falta la otra parte que va a ser la del Senado, pero bueno, esperemos a ver qué sucede mañana. ¿Qué trata la ley de alquileres? ¿En qué no favorecería a la ciudad de Mar del Plata? A Mar del Plata no lo favorece porque esta es una ley que se crea desde Buenos Aires, desde una problemática de capital federal, que nada tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad, con lo que sucede en el interior de la provincia y con lo que sucede en el interior del país. Es una ley que simplemente se quiere cambiar el plazo a 3 años, que me parece una locura, cuando hace apenas 4 años se cambió un Código Civil de la Nación, se hizo una reforma del Código Civil de la Nación en el año 2015 nada más, hace 4 años, y fíjate que en ese momento del Código hasta se bajó el plazo mínimo comercial de 3 años a 2 años, es como que estamos dando vuelta todo otra vez sin dar seguridad jurídica. Y en esto, Ángela, lo que hay que pensar es que en la locación hay dos partes, está el inquilino y está también el propietario, y vos a ese propietario que da una propiedad en locación le tenés que dar cierta seguridad también jurídica para que ponga esa propiedad en locación. Si nosotros no tenemos propietarios que pongan alquileres, el inquilino no va a conseguir alquileres, entonces las consecuencias que te van a traer va a ser, va a haber poca oferta, al haber poca oferta los valores que hay hoy se van a aumentar en un 30 o un 40%, y al querer llevar esto a un contrato de 3 años con un precio fijo, que después se verá que quieren crear un índice de actualización anual en base al costo de vida y en base al promedio de los salarios, pero también el propietario no va a tener una certidumbre de ese costo, ni el propietario ni el inquilino a un año cuánto va a ser, y la problemática que también tenés, Ángela, que si vos hoy ese mismo índice que quieren aprobar estuviera vigente hoy, ese aumento sería del 45 o 47%. ¿Y sabés cuál es la realidad? Que hoy el inquilino Mar del Plata no puede pagar un 45 o un 47% más de alquileres, entonces es una ley que va a traer, te reitero, a nuestra ciudad de Mar del Plata le va a traer muchos problemas, va a escasear la oferta, van a aumentar los alquileres, la actualización si es en esos porcentajes un inquilino con los salarios nuestros no lo va a poder pagar, y te reitero, me parece que llevar una locación hoy a 3 años en este contexto político que estamos de cambio de gobierno y con la incertidumbre económica que tenemos todos, con un año económico muy malo en ingresos para todos los argentinos, me parece que es por lo menos algo muy apurado que se está haciendo, creo yo, con un fin recaudatorio en esta ley solamente, con un fin recaudatorio del Estado y sin tener en cuenta ni al propietario y mucho menos al inquilino que va a ser el más perjudicado. ¿Qué otros puntos se pueden resaltar de esta ley que no estarían beneficiando a la ciudad? Sobre todo, más que nada es el plazo, más que nada es este índice, fíjate que hoy mismo los contratos que se actualizan en Mar del Plata se actualizan con un límite del 30% porque es lo que la gente puede pagar, nosotros sabemos que las paritarias de la mayoría de los sueldos de quienes alquilan han sido el 35%, no más de eso en promedio, por lo tanto hoy un contrato que se firma y dentro de un año el inquilino sabe que dentro de un año va a pagar un 30% más en un alquiler y el problema yo creo grave que va a traer a Mar del Plata, fíjate que en 27 años haciendo esta profesión, Mar del Plata tiene una característica, el inquilino solamente paga luz, gas y agua. Si esta ley sale y vos a un propietario lo obligás a poner una propiedad en alquiler y que esa propiedad durante 3 años el propietario la tiene que tener el alquiler, bueno lamentablemente en Mar del Plata vamos a empezar a ver, ya hay con algunos colegas alguna consulta de los propietarios respecto a este tema, que el inquilino va a tener que empezar a pagar las expensas, entonces le va a aumentar al inquilino la actualización anual, va a tener que pagar expensas, te reitero, no va a ser para nada favorable al inquilino, para mí la parte más perjudicada para lo que es Mar del Plata, yo no sé qué pasa en Buenos Aires, pero sí sé lo que pasa en Mar del Plata, para Mar del Plata esta ley va a ser muy perjudicial para el inquilino.